Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios ¡Ay, qué bonito! Poder compartir otro sábado más Gracias Padre, gracias Papito Dios por permitirme compartir con todos y cada uno de ustedes Amiguitos allá en Casita, Centro Comercial, en Bogotá, Soacha, Colombia y el mundo Porque ahora, Col Cable, Canal 6, Internacional y Minutico Kiss ¡Ay, qué alegría! Y hoy, hoy estamos felices porque yo también soy un niño Estamos felices hoy sábado porque estamos celebrando el día, el día internacional del niño Y qué mejor que compartir aquí con Col Cable Televisión Y compartir allá desde su casita, desde donde se está viendo Este programa dedicado para todos, todos, todos los niños de Bogotá, Colombia y el mundo Un fuerte abrazo a mis amiguitos, para Papito, para Mamita, para todos los adultos Hoy hay que consentirlos como todos los días, hay que cuidarlos Llevarlos, llevarlos a los sitios que tienen hoy programación infantil, programación para los niños Porque este homenaje tiene que ser en general Quiero dar un agradecimiento a la alcaldía maravillosa ¡Ay! Ayer estuvimos, estuvimos de paseo, estuvimos de trabajo compartiendo, compartiendo Con todos los amiguitos, ahorita estaremos hablando de este maravilloso homenaje Que se hizo en este bello municipio del departamento de Cundinamarca ¡Mucha felicidad! Estuvo el maravilloso show de Minutico Kiss ¡Eh! Payasos, malabares, pintucaritas, globoflexia, zancos ¡Mucha alegría, mucha diversión! Así que estaremos hablando de lo maravilloso que la pasamos ayer Y pudimos compartir con mucha alegría con todos estos chiquitos Y con toda la familia, con toda la familia de este municipio ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Yay! ¡Gracias Papito Dios! Porque hoy tendremos muchas, muchas, muchas actividades Para celebrar el Día Internacional del Niño Como lo hacemos aquí todos los sábados, en vivo y en directo Desde los estudios de Canal 6, Colcable Televisión ¡Ay! ¡Qué bonito! Y estamos estrenando hasta la escenografía Ya nos cambiaron el piso Quiero también agradecer a todo nuestro equipo técnico y humano Que hace posible que ustedes nos permitan ver en sus hogares Gracias muchachos acá A todo el equipo técnico y humano de Colcable Televisión A nuestros directivos Y en especial a todos y cada uno de ustedes Que nos ven todos los sábados Con repetición los domingos Bueno Hoy tenemos artistas Y como es de costumbre aquí en Minutico Kiss Lo primordial Los niños y la juventud Aquí estamos Y ya saben Si ustedes quieren venir a Minutico Kiss Aquí muy sencillo Se comunican al 329-7889 329-7889 Y aquí nos estaremos esperando Si saben bailar, cantar, poesía, pintura Lo que quieran en Artes En Artes Aquí los estaremos esperando de verdad que sí Bueno Y para hoy Tenemos artistas espectaculares Y en este caso Las mujeres Las mujeres Aquí vienen Voy a hacer el llamado para todos ustedes Iniciando este día en este homenaje Para todos los niños De Colcable Televisión Bogotá, Colombia y el mundo Vamos a llamar A Laurita Quevedo La reina del sur Laurita Laurita ¿Dónde está? Laura Yo vi que llegó en la limosina Laurita Laurita Esta niña no ha llegado Laurita Muy buenos días Qué felicidad Poderla aquí Tener otra vez De nuevo en los estudios De Colcable Televisión Con su talento Su voz Y su carisma Muy buenos días Minutico Y primero que todo Darle muchas gracias a Dios Por permitirnos estar acá Qué bonito Laurita Bueno para todos nuestros televidentes Que llevan 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 a sintonía Desde hace 7 años En Minutico ¿Ustedes se acuerdan de Laurita? Ella estuvo de los primeros Cuando empezó sus primeros pasos Como artista Como cantante Como esta voz espectacular Desde pequeñita Aquí la tuvimos desde pequeñita Porque esta es la casa de Laurita Como es la casa de todos los niños Que valoramos sus actitudes artísticas Y de verdad Laurita Qué bonito Poderla tener de nuevo Aquí en los estudios De Colcable Televisión Y Minutico Kiss Y más en este homenaje A los niños Hoy Día Internacional del Millo Qué bonito Bueno cuéntenos Cómo van tus pasos En la vida artística Porque ya nos habíamos alejado ¿Cómo te ha ido? Bueno pues me ha ido Muy bien Muchas gracias a Dios También pues Y muchas gracias a mi abuela Por el apoyo Ah de verdad Tu abuelita Luz Marina Quevedo De verdad Esa señora espectacular Desde acá Doña Luz Marina De verdad Muchísimas gracias Por apoyar Al talento En este caso A su nieta Y a todos los papitos A todos los adultos También Ay Le doy el agradecimiento El agradecimiento Por apoyar Apoyar el talento De los niños Y lo verá Que ellos van a ser Alguien en la vida Pero sin el apoyo De nosotros O ustedes Ahí los dejamos Y por eso es que se va Por otros lados Por eso apoyemos A nuestros niños Bueno Laurita Yo voy a llamar A alguien ¿Me da permiso Llamarla? Sí señor Voy a llamar A Paula 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 Se está bajando La limusina Que se... Hola Paulita Ay qué mal Ese milagro Paulita Paulita primero que todo Muy buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien Felices Contentos De compartir en el día de hoy Otro día más Que nos da papito Dios Para compartir y celebrar Este homenaje En el día internacional del niño Bueno Paulita Tú haces E integras el equipo De Laurita Cuéntenos Bueno claro que sí Sí Nosotras cantamos a dudas Somos las reinas del sur Y gracias a Dios Nos ha ido muy bien Con la bendición de Dios Todo nos sale muy bien Qué bonito Qué bonito De verdad Primero Dios Ante todas las cosas Y después el talento Y el apoyo De todos los que nos ven Y de todo Cuéntenos Dónde han tenido presentaciones Porque sí he visto Las redes sociales Presentaciones En sitios masivos En plazas de toros En ferias y fiestas Cuéntenos de esto Laurita Bueno pues Nosotros nos hemos estado presentando Pues en Cundinamarca Cáqueza Cundinamarca Suachí Chipaque Huaque Girardot Y muchas partes más Qué bonito O sea ya tienes Una trayectoria artística Espectacular Y cuéntanos Cuánto llevas tú Con Laurita Acompañando el grupo Las Reinas del Sur Gracias a ellos Llevamos un añito Un año Está creciendo Está creciendo Está creciendo Bueno Aquí me están diciendo Internamente Como siempre Minutico Queremos escuchar Este talento Maravilloso Maravilloso Como son Laurita Quevedo Y las Reinas del Sur Mi amor ¿Con qué venimos entonces? Porque el público Los niños En este homenaje Para ellos Bueno yo quiero que Primero que todo Antes de empezar Envíenmele un mensaje En este día tan importante Como es el día internacional Del niño Bueno pues enviarles Un mensaje a todos los niños Pues que luchen Por sus sueños Y que no se rindan Si les gusta cantar Bailar Y si les gusta hacer muchas cosas Pues que no se rindan Oye te felicito Ya has soltado Y a primera vez Toda tenía provecho Felicitaciones Felicitaciones Y Paula ¿Qué quiere decirle A todos nuestros angelitos? Bueno claro que sí Que no dejen de ser niños Que lo más bonito de la vida Es ser niños Disfrutar su inocencia Y que Dios los bendiga De verdad que sí Yo también soy niño Vea 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 Yo también soy niño Ay gracias Gracias Yo también soy niño Tengo alma de niño Corazón de niño Y quiero seguir divirtiéndose Papito Dios me lo permita Todo lo que me den de vida Para todos mis angelitos Todos mis niños Y con cariño Empezamos Este programa Con Laurita Quevedo Y las reinas del sur ¿Con qué nos vamos A continuación? Con noches tenebrosas ¡Noches! ¡Noches tenebresas! ¡Noches tenebresas! ¡Noches tenebresas! ¡Noches tenebresas! ¡Noches tenebresas! ¡Noches tenebresas! Cuando las horas de la noche Cuando las horas del silencio Me pasaban Las once y media No en reloj Tal vez sería Los aleteos De un cizante Que pagaba A una mujer Mi amor La había ofrecido Duré quererlo Mientras fuera firme Yo sin saber Que hay en su pecho Hay escondido El agujón De una serpiente Para herirme Anda mujer Con Dios que te perdone Tal vez quisiste Vivir de mi pobreza Tal vez otra vez Te prometeré riquezas Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Anda mujer Con Dios que te perdone Ya le rompiste A mi pecho Las cadenas Haré en mi mano Una carta escrita Llevo Donde me dices Anda joven Y no temas Con las reinas Con las reinas Del sur ¿Qué dices, quieto, querido? Vámonos para otras tierras Aquí traigo Los pasajes O me sigues O te quedas Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos Muy felices Sin aradios Ni rencores No te ofrezco No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre Te lo sabes Jugadora y parrandera Pero si por Dios Te pido A cambio de mi cariño Que me dedico A quererte Y a dejar Todos mis vicios Cuando yo supe quererte Te abrazabas Ya en el puente Y nos quisimos De un calor En las tardes Tan serenas Con las verdes Arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo Y aguas Ya no supe Dónde andabas Y todito Se acabó Para el polvo De mi suerte Fue creciendo La corriente Y hasta el puente Se rompió El puente roto Lo llamo yo A tu cariño Que te rasgó Así dejaste A mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Ahora tú En el puente roto Abrazado Con la otra Y ni te acuerdas De mi amor Por el que Si es que son ustedes Cuando uno más nos quiere Siempre pagan Con traición Muchas gracias Muchas gracias Qué bonita Qué bonita De verdad Iniciar esta fiesta Esta fiesta Tan importante En el día de hoy Pero no se muevan Vamos a comer Vamos Laurita Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comerciar Y ya regresamos A este especial Minutico Kiss Problemas de próstata ¿Sabía usted que los problemas De próstata Atacan a cerca del 60% De la población mundial masculina? Es hora de acabar Con esta preocupación Llegó el momento De dejar a un lado Esos molestos síntomas Esa sensación De querer ir al baño Recurrentemente Con dolor y ardor Para orinar Reviva su potencia sexual Recupere su valioso sueño Y disfrute su vida Como usted se lo merece Con el café de brusca De Verde Esperanza Un producto natural Que actúa sobre la próstata Y ayuda a combatir La proliferación De hongos y bacterias Que atacan Las vías urinarias Es antiinflamatorio Y diurético natural Se debe tomar Como medio de prevención Y en adultos mayores Para una efectiva Recuperación De su próstata enferma Llama ya A la línea De Verde Esperanza Y solicita La promoción Del día de hoy Dos café de brusca Y un litro De licopeno PBX 318 503 84 84 Teléfono fijo 255 0245 ¿Qué tal amigos? Soy Elkin Ospina Conferencista Motivador y numerólogo Y quiero invitarlo Para que me acompañe El 19 de mayo A las 11 de la mañana A una gran conferencia De prosperidad Y de numerología Ese día voy a entregar Un solo número De cuatro cifras Para que usted gane En la parte económica Usted que tiene problemas Económicos Y laborales Asista 19 de mayo A las 11 de la mañana A esta gran conferencia Ahí en pantalla Aparece el número telefónico Para que separe su cupo No falte Minutico Chaus Les invita A ser parte De nuestra diversión Contamos con servicio De magia Payasos Personajes Disney Malabares Títeres Saltarines Globoflexia Y pintucaritas Desde un payaso Hasta un circo Si no quieres salir De tu casa Con tan solo una llamada Solicita El Chau de Minutico O elige la temática Que se adapte A su fiesta Minutico Chaus Cuenta con una gran experiencia En fiestas infantiles Ferias y fiestas Eventos nacionales E internacionales Minutico Chaus Risas Alegría Y buen humor Comuníquese ya Al 311-853-0797 O escríbanos A nuestro correo electrónico Minutico Chaus Arroba Hotmail Punto com Y visítenos En nuestras redes sociales Canal 6 Lo que tú quieres ver Estoy feliz Ahora yo tengo compañía Mira Freddy Freddy Mira la compañía Que tengo ahora Poder compartir Con todos ustedes De verdad Mira 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 Gracias 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 A mis diseñadores De verdad Por hacer posible Que minutico vista Y así Con estas pícuras Tan maravillosas Que es para todos ustedes Mis amiguitos Mis niños Yo quiero Desde acá Desde los estudios Desearle A nombre de todo El equipo técnico Y humano A nombre de todos Nuestros directivos Un saludo De cumpleaños De verdad Para nuestro presidente De Colcable Televisión Canal 6 Don Alfonso Guzmán Don Alfonso Feliz cumpleaños A nombre de todos Todos Todo el equipo De Colcable Televisión Y por qué no De todos los televidentes Por hacer posible Que usted haga programas Y permita ver A los televidentes Programas como estos Gracias Don Alfonso Que siga cumpliendo Mucho más Y de verdad Muchos éxitos Felicitaciones Salud Y prosperidad Bueno De feliz Eso es lo bonito Ser feliz Alegre Divertido En la vida Cuénteme una cosa Laurita Ustedes Me estaban comentando Su abuelita Doña Marina Quevedo Que es la manager La empresaria de ustedes Que de aquí salen Para dónde Para Guate Ah van para Ubatén A celebrar el día El niño también Oh qué bonito O sea Atención Ubaté Allá en el centro comercial Estará Laurita Quevedo Y las reinas del sur Y mañana ¿Dónde estaremos? Estaremos en Ibagué Claro que sí ¡Guau! ¡Nos vamos para Ibagué! ¡Nos vamos para Ibagué! ¡Nos vamos para Colima! Uy qué bonito Eso es lo bonito De artistas Artistas tan maravillosos Con ese talento Esa voz Esa personalidad Que tienen Estas muchachas Estas jóvenes De verdad Le auguramos Desde Minutico Kiss El mejor Y el mayor De los éxitos Muchas gracias Que sigan triunfando Bueno Me dicen que las reinas del sur ¿Por qué las reinas? ¿Cuánta falta? O sea La reina porque si son bonitas Hermosas Tienen su carisma ¿Falta algo otra chica? No pues la verdad Hemos trabajado así como dudo Las reinas del sur Sí Pero pues más adelante Si Dios quiere Ya habrán más proyectos Claro que sí Sí Pero me refiero Las reinas del sur O sea ¿Son ustedes dos O hay algo otra integrante O bailarina Ah son las dos Ah qué bonito De ver Ese bonito aclarar Porque Ellas son las que están haciendo El impacto Ahora de Laurita Laurita Quevedo Las reinas del sur Con esta compañía Que es la de Paula Paula Sí claro que sí Yo dije Paula No es Paula Sí Paula Bueno Entonces ¿Y no me llegan a Ibagué? Sí claro que sí Vamos Vámonos A entrar al equipo El equipo de Colcable Canal 6 Nos vamos para Ibagué Ay vamos Mañana es que se van para Ibagué Sí claro Hoy se van para Ubaté Mañana para Ibagué Y atención No olviden los que quieran Tener el show de Minutico Magia Payasos Malabares Mito Carital Globoflexia Comuníquense A Minutico Kiss A este número 311-853-0797 311-853-0797 Ahí el magnífico show de Minutico Bueno Vamos a escuchar las voces Y el talento De Laurita Quevedo Y la reina del sur ¿Con qué venimos a continuación Paula? Mi buena suerte Ah no, sí Tenemos buena suerte Gracias a Dios Gracias mamito Dios Con la buena suerte que nos das Gracias Y con esto Seguimos de fiesta En homenaje para los niños Con Laurita Quevedo Y la reina del sur Mi buena suerte Dice así Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres el consentido El dueño de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegar Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como ambulado Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Con las reinas Del sur Como seguí al marino Pasqueando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Alas de mariposa Trebol de cuatro ocas Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegar Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Eres mi vida desdichada Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Bien, gracias a Dios Nos ha ido muy bien No te cuento que En los públicos Que hemos estado Son muy lindos La mayoría de la gente Siempre se acercan Para tomarse fotos Nos aplauden mucho Nos apoyan mucho Gracias a Dios Son muy lindos O sea, en verdad Gusta el talento Y lo que ustedes Hacen en tarima Sí, claro que sí Bueno, Laurita Otra cosita Usted Cuéntale a todos Nuestros talentos Desde cuándo empezó Desde cuándo empezó Laurita Quevedo En la música Norteña y popular Bueno, yo empecé a cantar Desde los tres años Con música llanera Y pues ya me fue gustando La música norteña Y música ranchera Y popular Y qué bonito Bueno, cuéntenos Un sitio Un sitio Donde hayas estado Con cantidad Y cantidad Público Masivo Cantidad de público A ver, cuéntenos uno Yo sé que son muchos Pero cuéntenos uno Que tú hayas dicho Ay, salí Mejor dicho Aunque todo el público Hay que cautivarlo Bueno, pues En Caquesa, Cundinamarca Me han apoyado muchísimo Qué bonito Bueno Y que continúen los éxitos Y recuerden Ay, ayer estoy feliz Porque de verdad Qué niños Qué gente tan maravillosa La de Granada, Cundinamarca Un saludo Desde acá Desde Minutico Kiss Para el señor alcalde Y su gabinete De gobierno Por la invitación Que nos hizo celebrar En el día de ayer Allá en Granada, Cundinamarca Para todos mis hermanos Allá de Granada, Cundinamarca Un abrazo cariñoso Ayer de verdad El espectáculo Que se le brindó Con mucho cariño Con mucho afecto Para todos los niños Para todo el municipio de Granada, Cundinamarca Gracias señor alcalde Gracias a todo el equipo De la alcaldía Del municipio de Cundinamarca Por ese recibimiento Por ese recibimiento Pero lo más importante Por alegrar la vida de los niños El futuro de Colombia Bueno Vamos a seguir escuchando este talento Este talento como es Laurita Laurita Quevedo Laurita Quevedo Y la reina del sur Yo también soy la reina No, yo soy el rey del sur Bueno ¿Con qué venimos a continuación? Con la basurita ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? La canción se llama la basurita No Yo estaba pensando Yo dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Talento Aquí en Minutico Kiss Hoy Celebración Día de los Niños Si usted quiere Si quiere no Estamos invitándolo Para que se comunique A nuestra línea directa 329-7889 329-7889 Y recuerden También mañana Repetición De Minutico Kiss Seguimos Con el talento de Laurita Quevedo y las reinas del sur ¿Y esto qué dice? La basurita ¡Yes! ¡Yes! Soy de mal truma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Me haré el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando aliento Encontro el ocaso Encontro el ocaso Buscando aliento Buscando aliento Encontro el dolor Con la reina Con la reina Jesús Soy basurita Soy basurita Que lleva al aire ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánta amargura Siento la curva! Siento la curva ¡Ay! 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 Muchas gracias Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Comunidad al Día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al Día, contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al Día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales. ¡Atención, amiguitos! Ustedes, que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Un saludo para ustedes, y lo hago con mucho esmero, de parte del Siete Almuerzos y de acá, del Chicanero. Entonces, ¿qué papá? Les habla el Chicanero de Genovueva Quindío, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana, de 8 a 10. O síganos en las redes sociales, o contáctame al 322-255-8923. ¿Sí o no, papá? ¡Hola, mis amigos! ¿Cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El Siete Almuerzos, invitándolos a que conozca más de nuestro show, Reviviendo el Folclor Colombiano, show cómico-musical. ¡Contáctenos al 320-808-1712! Para hacer reuniones empresariales, familiares, no se los olvide, 320-808-1712. ¿Qué tal, amigos? Soy Elkin Ospina, conferencista, motivador y numerólogo, y quiero invitarlo para que me acompañe el 19 de mayo, a las 11 de la mañana, a una gran conferencia de prosperidad y de numerología. Ese día voy a entregar un solo número de cuatro cifras para que usted gane en la parte económica. Usted que tiene problemas económicos y laborales, asista 19 de mayo, a las 11 de la mañana, a esta gran conferencia. Ahí en pantalla aparece el número telefónico para que se pare su cupo. ¡No falte! Mucha alegría en esta mañana, mañana espectacular, y en este homenaje para todos los niños. Y ya saben, Laurita Quevedo y las reinas del sur estarán hoy en Ubaté, y mañana. ¡Atención a todos, todo el pueblo de Ibagué, Tolima! Allá estarán también para que asistan a este maravilloso show de estas espectaculares niñas. Bueno, qué bonito. Y después le recalco. ¡Ayer! ¡Qué felicidad tan grande! Allá en Granada, Cundinamarca, el haber compartido con todos los niños de este hermoso municipio, con toda la gente, con todos nuestros hermanos de Granada, Cundinamarca. Gracias al señor alcalde y a su equipo de gobierno. Muchísimas gracias, de verdad. También aquí yo les trataré contando dónde estaremos en mayo, celebrando el mes de las mamitas con el show también de Minutico Kids. Bueno, hijas, ustedes cantan maravilloso, de verdad maravilloso. Y las que los quieran contratar, ¿a dónde los pueden conseguir? Claro que sí, nuestro manager, Luz Marina Quevedo. El teléfono, Laurita, ¿puedes, por favor? Bueno, el contacto es 311-812-1406. ¡Ay, aquí está! ¡Vean, vean, vean! Cojan el perito, vean, contacto 311-812-1406. Ahí está, entonces los que quieran tener en tarima para sus fiestas, sus serenatas. Aquí están estas magníficas niñas como son Laurita Quevedo y las reinas de sur. Bueno, cuéntenos quién ha sido el que más ha apoyado este talento. Bueno, pues gracias a mi abuela, hemos podido salir adelante y pues también quiero enviarle un saludo muy especial a mi abuela porque es la que siempre nos ha apoyado. ¡Ah, qué bonito! Gracias, señora Marina. Marina Quevedo, de verdad, gracias por el apoyo que brinda. Y tengo entendido que los alcaldes donde se han presentado vuelven y las llaman para presentaciones. Sí, claro que sí. También queremos enviarle un saludo muy especial a todos los alcaldes. ¿Ah, ya? Y pues muchas gracias por el apoyo. ¡Ah, bueno! Gracias por el apoyo, señora. Digo, por el apoyo. ¡Bueno! Y de verdad, así, bueno, no voy a decir cuántos años, pero Laurita la tuvimos desde pequeñita aquí. Fue el lanzamiento oficial de esta gran artista, Laurita Quevedo. Claro que sí, y también darle muchas gracias a usted por la invitación, por apoyarme y pues por permitirme presentarme en el canal. Bueno, y gracias al equipo técnico y humano, a nuestros directivos, por hacer posible hacer programas como estos y sacar, sacar del anonimato a artistas maravillosos como son estas artistas que tenemos en el día de hoy y los que han pasado aquí por el canal 6 de Colcable. Bueno, seguimos, seguimos escuchando voz, talento, sentimiento y esta belleza de mujeres. ¿Con qué venimos a continuación, Laurita? Nunca comprendí. Pues, sí, yo comprendo. Bueno, ya comprendo. Digamos, nunca comprendí. Bueno, sí, sí, yo comprendo. Nunca comprendí. Laurita Quevedo y las reinas del sur en minutico aquí. ¡Llega! 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 Voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des tu despedida Pronto volveré primeramente a Dios Deseame buena suerte en el casito de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde estés Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Si me tarde yo en volver El día que vuelva que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Por la reina del sur Abrázate de mí y bésame una vez Para llevar recuerdos de mi pecho bien grabado Me ha hecho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo A ver, a ver, por acá, por acá, por acá Ay, qué bonito, qué bonito, de verdad Entonces, nos vamos para Huaté Hoy, mañana pa'l polima, amigo Allá estaremos en compañías de estas grandes artistas De verdad que sí Ay, yo tengo que invitarlas Porque el señor alcalde del municipio de Granada, Cundinamarca Me dijo, minutico, yo le comenté de usted Me dijo, minutico, yo quiero que estén aquí en las ferias y fiestas Y de verdad, señor alcalde, aquí está el talento De Laurita Quevedo y las reinas del sur Así que ahí están a disposición Aquí están los contactos Para que todos, todos, todos Contraten estas maravillosas chicas Este talento, la voz y el sentimiento Música ranchera y... Norteña y popular Eso, norteña y popular Tecnocarrilera Tecnocarrilera, claro Tecnocarrilera Bueno, eh... Lástima que el tiempo en televisión sea oro corto Pero, Cuéteri, ¿es la primera vez que vienes a Colcable? No, ya había venido en otras ocasiones, claro que sí Y Laurita, ¿cómo te has sentido aquí en los estudios? Ya es tu casa, es tu casa a Colcable Televisión, minutico Kids Muchas gracias, minutico ¿Cómo te has sentido? Muy bien, y muchas gracias por el apoyo, minutico Bueno, y si, si me las atienden bien Si hay aquí el cariño que profesan todos nuestros compañeros Nuestro equipo técnico y humano y nuestros directivos Sí, señor Bueno, así como ustedes pueden estar acá en minutico Kids Muy sencillo, se comunican al 3-11-8-53-07-96 3-11-8-53-07-97 Para que vengan aquí, participen cantantes, poetas, dibujantes Dejo dicho, todas las actitudes, todas Bailarines Bailarines, claro que sí Entonces, aquí nos esperamos Bueno, mis amiguitos Voy a preguntar a producción ¿Hay posibilidades? Bueno, hay posibilidad de ir a almorzar ¡Claro que nos vamos a almorzar ya! Muy bien ¿A quién quieren mandar el saludo? Aprovechen de una vez Bueno, enviar un saludo principalmente a todos los niños y a todas las madres ¡Qué bonito! Y a propósito de las madres, tendremos un especial Como estaba acostumbrado, minutico Kids Un súper especial homenaje a ellas para ahorita, el mes de mayo Así que estén pendientes de la sintonía de Canal 6 ¿Un saludo para quién? Para mi madrecita, que está en la casa Gracias a Dios, sigue con nosotros Y a todos mis familiares, claro que sí A mi manager, claro, a la hermana y a nosotros Y a toda la gente Doña Marina Quevedo Sí, claro que sí Bueno, de verdad que seguimos augurando muchos, muchos más éxitos De la mano de Papito Dios Lo mejor de la vida para este talento Esta juventud sensacional ¿Usted cómo se siente cuando está en Talimán? Muy bien Y pues gracias al apoyo del público también Ah, bueno Entonces vamos a despedir con mucho cariño el programa No, no vamos a ir del todo No, no vamos a despedir del programa Y ustedes lo pueden ver mañana en Repetición los Domingos Vamos a decir con mucho cariño para todos Todos nuestros niños Atención por favor Quitemos ya el maltrato a los niños Por favor, el maltrato Hay que darles el cariño, afecto, amor Por favor, los niños son el futuro de Colombia Y desde acá, desde Minutico Kids Y Laurita Quevedo y la Reina de Sur Les decimos con mucho cariño ¡Feliz día! ¡Día de los niños! ¡Chao, chao! Y hasta la próxima semana En Minutico Kids ¡Chao, amiguitos! En Minutico Kids Lo que tú quieres ver